¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Alphamind. En este vídeo quiero hablar sobre un mapa que siempre quise hablar sobre este mapa, el mapa Mundi de Hereford. Es un mapa impresionante que se descubrió en una catedral. Así es, este mapa que vamos a ver las imágenes legendarias de criaturas fantásticas y todo tipo de cosas muy raras. Pues el mapa se encontró en 1285 debajo de lo que sería el suelo de una catedral, de lo que sería de un lugar en Inglaterra, una abadía, lo que sería una catedral que estaba abandonado. Y debajo, escondido del suelo, se encontró lo que sería en esa iglesia, se encontró este mapa alucinante, que es impresionante. Pero este mapa muestra varias cosas curiosas. Muestra lo que sería la crucificación de Jesucristo y también muestra algo, como dice aquí, lo que sería la cruz, ¿no? Y también algo muy fuerte, muestra algo impresionante. Criaturas fantásticas y todo tipo de cosas rarísimas, por supuesto. Que nos recuerda de que muchas personas del mundo dicen que había en el pasado conexiones con otros continentes que contenían ciertas criaturas extrañas. Criaturas que, por supuesto, en el mundo actual serían consideradas como monstruos, básicamente, ¿no? Vamos a ver qué tipo de criaturas. Tenemos, por ejemplo, aquí, puedes ver lo que sería todo tipo de criaturas rarísimas. El hombre que no tiene cabeza, que sus ojos y su cara están en su pecho. Muy extraño. O sea, los hombres sin cabeza, básicamente. Muy raros. Tenemos animales con colas de serpiente, ¿de acuerdo? Como si fueran hipogrifos. Lo que sería es muy, muy extraño. Y también tenemos lo que sería otro tipo de criaturas extrañas también. Lo que sería, por ejemplo, una salamandra extraña. Un reptil con un cuerpo de serpiente con alas también. O sea, esto es ya interesantísimo. Esto ya te recuerda lo que serían las películas fantásticas, medievales fantásticas, ¿no? Que recordar es que lo que sería en el mundo medieval fantástico, sí que aparecen estas criaturas fantásticas. Puede que realmente existieron. Importante. Recordemos de que el receteo, el gran receteo, ocurrió hace recientemente. Recientemente, lo que sería, pues, el último receteo fue del siglo XVIII. Y el receteo anterior pasó en el siglo XII. Así es. En el siglo XII pasó otro receteo. En ese momento fue cuando realmente añadieron a nuestro tiempo mil años. ¿De acuerdo? Esos mil años falsos que algunos recordáis de otros vídeos o de otros canales donde se comenta de esos mil años que fueron introducidos artificialmente para la humanidad, ¿no? Bueno, veamos lo que sería otra criatura extraña. Un lynx, también una criatura con unos ojos rarísimos. Aparece en el mapa mundi de Hereford, una vez más. Hombres, aquí se puede ver mucho mejor, lo que sería, pues, hombres sin cabeza. Donde su cara y su nariz y su boca están literalmente en su pecho. Es extrañísimo. Muy raro, por supuesto. Este monstruo que supuestamente existieron, teoreticamente, en el pasado. Igual que los hombres perro, ¿no? Esto, el hombre con el pie gigante, supuestamente es un pie gigantesco. Este hombre, un monoculi, como lo llaman. Un hombre con un solo pie gigante. Muy interesante. Y en el mismo mapa también se pueden ver cosas muy extrañas. Lo que sería el mundo mismo está organizado de una forma interesante. Y sobre todo en el medio se encuentra lo que sería Jerusalén. Jerusalén en el punto medio, como podéis ver ahí mismo. Y muchos lo revinculan con lo que sería la conexión con el monte Merú. Lo que sería, representaría el centro de la tierra. El centro del mundo. Pues lo pintaron en lo que sería en base a la creencia cristiana. Claro está. Pero aún así mismo es un mapa rarísimo. Muy raro. Sobre todo lo que sería este mapa. Algunos expertos hasta dicen que este mapa también tiene vínculos muy interesantes. Que ya han sido, pues, mencionados también. En lo que sería el Mago de Oz. Que ya hice un vídeo sobre esto. Porque en el mapa del Mago de Oz aquí mismo aparecen ciertos lugares que son muy similares, ¿no? El mapa del Mago de Oz es lo que sería intentar... La película original estaba intentando mandar un mensaje al mundo diciendo que este mapa, este mismo mapa, contiene unos mensajes cifrados, extraños, secretos. Que, por supuesto, algunos no pueden ni siquiera descifrar. Esto es lo que sería, por desgracia, nuestro mundo todavía nos falta muchísimo para poder entender de qué va todo esto. Bueno, así, es un mapa interesante, rarísimo. Si queréis buscar más sobre este mapa, que se llama el mapa de Hereford. Hereford, básicamente. Es un mapa extraño. Muy bonito también lo que sería la pintura, el arte también. Mapa muy de Hereford. Y lo que serían las razas monstruosas del pasado. Hay que preguntarse lo siguiente. ¿Realmente desaparecieron o se fueron? ¿Realmente existieron o son lo que serían las fantasías de otras personas? Pero la pregunta es la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué esta persona? ¿Por qué estos mapamundi, no? Estos grandes, pues, cartógrafos de lo que sería el siglo XII, XI, XI. ¿Por qué se habrían puesto a diseñar todo tipo de criaturas y monstruos de este tipo? O sea, ¿cuál era el motivo que les motivaba a hacer esto? Vamos a pensar racionalmente. Yo no me pongo a hacer una ilustración de este tipo de ser humano si no lo veo. Porque si no, ¿por qué estoy perdiendo mi tiempo intentando engañar al mundo para crear lo que sería, pues, fantasía? O sea, ¿me entendéis? ¿Leyendas? ¿Fue simplemente para mostrar leyendas? ¿Fue simplemente para mostrar sus creencias de que más allá habría puesto tipo de seres diferentes, humanoides? ¿O es que realmente lo que se esconde detrás de esto es algo mucho más obvio, mucho más simple? Posiblemente estamos delante de lo que sería un movimiento de intentar enseñar al mundo, o por lo menos intentar mostrar al mundo, de que fuera de los continentes que conocemos, había otros continentes que, por supuesto, actualmente no podemos acceder, es imposible, que contenían seres humanoides, seres con inteligencia humana, con una forma muy diferente. Posiblemente, puede ser, por supuesto, una posibilidad, igual que podría ser lo que sería la locura de esta gente, que simplemente se pasaron horas y días y semanas, pues, pintando en el mapa a criaturas extrañas, porque sí, porque les da la gana, es que porque era divertido, no sé, es que, por supuesto, esa teoría como que no tiene mucho sentido, es que sí, es que deja mucho que desear, por lo tanto, cobra mucho más sentido el pensar de que esto se hizo con un motivo específico para mostrar al mundo de que estas criaturas posiblemente habrían sido encontradas en el pasado remoto. Y bien, pues, nada más, nos veremos como siempre en los próximos de Alpha Mine. Espero que el video, como siempre, os haya gustado. El mapa de Redford es un mapa interesante, me encantó hablar sobre él. Es un mapa que, para mí, esconde muchos misterios. Todavía esconde muchos secretos que puede que estén todavía encifrados, encriptados en este mapa extraño, que, como dije antes, también fue ocultado debajo de un monasterio, debajo del suelo, que fue encontrado por suerte. O sea, ¿por qué lo habrían escondido si este mapa fuera tan real, no? ¿Por qué? ¿Por qué no lo habrían puesto como una obra de arte? Si fuera fantasía, si fuera realmente una pintura fantástica, ¿no? Pues no, claro está, lo habrían escondido debajo del suelo para que nadie lo viese. Claro, ahí está la pregunta. ¿Esconderlo de por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué no querían que la gente descubriese un secreto oscuro? Claro está, dejo, por supuesto, que cada cual, como siempre, saque su propia conclusión. Nos veremos, como siempre, en los próximos The Mind. Hasta pronto.